La cara de papá Qué lindo Qué lindo además Aparte de cantar y la canción es divina Qué lindo quedas en cámara además Muchas gracias Sí, vas a tener Ya tenés club de fans formado Ya con este deuda Por supuesto Qué divino Leito estaba Estaba que loco ¿Seguís con el folclore o no? ¿Has hecho un poquito de folclore? Mira la vez pasada Con el problema esto del campo Y todas estas cosas que había en Argentina Un amigo me dijo ¿Por qué no grabamos algo de folclore? Y compuse una chacarea Que la dediqué al campo A la gente del campo Qué lindo Una canción muy bonita Y terminé un long play Un long play, digo Un CD Sí Tengo hecho 10 canciones Entonces lo interesante de todo esto es que Por causa de eso Voy a hacer, parece, cosquín Voy a hacer, no sé, como 20 teatros Noviembre se muere Noviembre, diciembre, enero y febrero Ah ¡Yo quiero ver! Noviembre se muere ¡Adiós! CC por Antarctica Films Argentina